Nosotros vamos a votar a favor de la productividad. Es cierto lo que ha dicho el concejal de YPR, que realmente se producen muchas desigualdades respecto de consignaciones en el presupuesto muy importantes, como las ayudas de emergencia social, que es cinco veces menor a lo que se da por productividad. Pero yo creo que no hay que comparar, y es injusto comparar estas dos partidas para solucionar la cuestión de emergencias sociales. Es simplemente voluntad del Gobierno. Y usted también ha aprobado los presupuestos con el Grupo Socialista, con lo cual es un tema que ahora saca y usted votó y conformó dichos presupuestos. No acabo de entenderle entonces por qué lo saca cuando pudo corregirlo, cuando tuvo que corregirlo. Y podría haberlo hecho con otras partidas. Por ejemplo, podría haber destinado más a emergencias sociales y menos a asesores jurídicos. Es así que son posiblemente dos partidas del presupuesto a revisar. Más emergencias sociales y menos asesores jurídicos. Pero no me mezcle con los trabajadores del Ayuntamiento que realmente están trabajando sábados, domingos, festivos, fuera de su jornada laboral. Y por lo tanto, eso hay que pagárselo. Lo que sí que es llamativo es que dos meses después, tres meses después de haber aprobado los presupuestos, tengamos que incrementar la partida de las productividades. Eso sí que es llamativo. Y es llamativo porque la alcaldía ya conocía cuando elaboraba los presupuestos que solo para la policía, como bien admitió en la propia Comisión de Hacienda, ya con carácter fijo iba a necesitar 45 o 48 mil euros. Cuando ya conocía que se producían ciertas desigualdades por la RPT. Y llama también la atención que en dicha Comisión de Hacienda se hablara de la RPT cuando la alcaldesa recibió hace más de un año y medio, hace un año, una RPT elaborada por la propia diputación y la tiene en el cajón. Nadie la conocemos. Desde el PP no se nos ha enseñado. Fue una de sus promesas electorales. Nada más llegó al ayuntamiento, voy a modificar la RPT, pidió la ayuda de la diputación, creo en este caso. Se le confeccionó una RPT y la RPT, por lo que sea, no le cuadra, no le conviene, no tiene el valor suficiente para aprobar dicha RPT y se queda en un cajón un año. No obstante, volvemos a repetir, no mezclemos unas cosas con las otras. La partida de productividad, por mucho que usted se empeñe, el próximo presupuesto, a ver si es verdad, y lo vota en contra. Porque la partida de productividad no se va a poder bajar. Y si el año que viene se baja o presentan otra cifra distinta a esta, no nos tendremos que creer nada de lo que se cuenta en las comisiones de Hacienda ni en ningún sitio. Porque si ya hay unas partidas o un dinero comprometido, por ejemplo, como es el caso de la policía local, por mucho que usted se empeñe, eso no se va a poder tocar. Y al resto de la plantilla tampoco se le va a poder tocar. Entonces, la corrección de las desigualdades y el aumento de las partidas, usted tendrá la oportunidad en los próximos presupuestos. Destinen menos a asesorías jurídicas y destinen más a emergencias sociales. Ese es su momento para lucirse y ese es su momento para entrar en este tipo de debates. Nuestro voto va a ser favorable. Muchas gracias. El concejal de IPR, primero, volver a reiterar, y no me acordaba de esos datos, pero usted ha llegado a votar por utilidades, el año anterior, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, de 77.000 euros. Entonces, venir con este discurso es complicado. Cuando dice que con gobiernos del Partido Popular, con muy poco rigor, se utilizaba como medios de pago esta práctica de las productividades, no nos indicará usted ninguna cuantía porque no las conoce. Pero, creo recordar yo que el ejercicio en el que más productividades se pagaron fue la misma cuantía que hace un año usted aprobó, es decir, 77.000 euros. Y quiero recordar que, le voy a poner ejemplos a qué se dedican esas productividades. Por ejemplo, con el Partido Popular se llevaba a cabo la inspección tributaria. Se llevaba a cabo la inspección tributaria. En este ayuntamiento, por inspección tributaria, se venían recaudando 100.000 euros por año. 100.000 euros. A quienes ejercían esa inspección tributaria, que era el Departamento de Intervención, por ejemplo, se les dio una productividad, por cierto, criticada por todos ustedes, cuando se estaban recaudando 100.000 euros. A eso va destinado la productividad. Entonces, su discurso creo que le deja a usted en muy mal lugar y no es nada justificable para los trabajadores, y no se merecen eso los trabajadores de este ayuntamiento. Respecto a lo de la RPT, sí que me sorprende las palabras del portavoz del Grupo Socialista, porque en la Comisión de Hacienda también podemos recordar todos, y consta en acta que cuando yo dije que yo no había podido ver la RPT, que iba a subsanar todas esas desigualdades salariales que generaron gobiernos del Partido Popular, que no entiendo por qué no se lleva a cabo esa RPT, la alcaldesa nos dijo que no nos la había enseñado a nosotros, porque ni tan siquiera le había podido dar traslado al interventor de la Secretaría, porque los habilitados tenían mucho trabajo. Tenían mucho trabajo cuando acabaran su trabajo, entonces es cuando pasarían a analizar la RPT. Hoy ya se nos ha dicho, hoy ya se nos dice, se nos concreta, que son 300.000 euros lo que costaría aprobar esa RPT. Entonces, les dejaba a ustedes, sinceramente, en muy mal lugar, pero de una Comisión de Hacienda a un pleno de este ayuntamiento. Yo les rogaría, aunque no estemos en el turno de robos y preguntas, un poquito más de rigor, tanto si estamos en una Comisión como si estamos en un pleno. Yo solo añadir a la exposición del portavoz del Partido Socialista que en este punto, precisamente, todos los trabajadores de este ayuntamiento han estado de acuerdo con aprobar este punto. Nosotros también estamos de acuerdo. Y sigo sorprendiéndome con las intervenciones de José Antonio, porque sabe perfectamente el por qué solo se puede reconocer la productividad hasta 2014. Yo creo que todos, todos en la Comisión, y todos, todos, no usted solo como velador de los derechos de los trabajadores, todos estamos de acuerdo con que esa productividad se hubiera reconocido para el 2013, también, no solo para el 2014, pero ahí se explica en Comisión de Hacienda perfectamente que para eso se necesita la aprobación del convenio. Entonces, este es un primer paso. Este es un primer paso. Y es lo que se puede hacer con lo que estamos aprobando. Y cuando se ha aprobado el convenio, indudablemente, se reconocerá también el ejercicio 2013. Yo, porque lo ha planteado José Antonio, pero pienso que no ha quedado resuelto y ni suficientemente explicado el tema del reglamento de fichaje, yo le rogaría que lo trajese a pleno. Porque aquí lo que pasó es que en Comisión, creo que fue de Hacienda, entonces con José Antonio de IPR, de socio de gobierno, en la propia comisión, José Antonio dijo que tal y como usted estrella en el reglamento, él no lo aprobaba. Y aunque se contaba con mayoría, creo recordar, porque tenían el voto favorable del concejal no adscrito, usted no quería enfrentarse al que era su socio de gobierno. Bueno, decidió dejarlo sobre la mesa. Y de ahí han pasado, como casi todos los temas que empieza usted, se quedan sobre la mesa y pasan siete, ocho, nueve meses y ahí se quedan. Para resolver el tema, pues dictó una orden interna. Decidió, este es mi reglamento, traigalo al pleno. Va a tener mayoría. En este punto coincidimos IPR y Grupo Popular. Pero usted tiene al concejal no adscrito. Bueno, traígalo al pleno y por lo menos, por lo menos, aquí que es donde se debe de aprobar y aquí con conocimiento de todo el público, no por una orden interna y donde puedan escuchar las correspondientes explicaciones de todos los grupos políticos y posiciones de los grupos políticos, que se apruebe en este pleno. Pero no todo de forma interna. Y se lo digo porque hoy me ha sorprendido como concejal y se lo pido en pleno. Hoy he venido a ver un expediente a este ayuntamiento. Después de estar una hora esperando de pie, una hora que he tenido que dejar mi despacho, al final se me ha llamado para decirme que lo pida por escrito. Ni tan siquiera quería copia, quería verlo. Estaba Chaume en la oficina técnica. Me han dicho hasta quién tenía el expediente. Esto no es una cosa que me esté pasando solo a mí y por eso le hago el ruego. Pero indudablemente los concejales quizás no debemos de tener más derechos. Pero hombre, conocemos ciertas responsabilidades. Y oiga, pues si lo tiene Chaume, yo creo que hay confianza, hay un funcionario y debería de dejarnos ver sin que yo me tenga que ir de nuevo al despacho o volver al ayuntamiento, volverlo a pedir por escrito. Usted me contesta o no me contesta mientras me lo notifican. Cuando yo le voy a pedir algo pasa un mes. Pero esto le está pasando a los vecinos. Hay 12 vecinos que han presentado por registro de entrada que les enseñe el tema de los contenedores de Auxia Smart y parece ser que se les dijo que no eran interesados. Pidieron, pidieron, no se ría porque me lo han dicho los propios vecinos. Han pedido copia de los informes. Han pedido copia de los informes. Y yo les tengo que creer a los vecinos porque, fíjese, yo he venido al ayuntamiento y como concejal me han tenido una hora, me he ido del ayuntamiento desesperado y al final me han dicho que lo pida por escrito. Pero esta mañana a otro vecino también le ha pasado lo mismo. Un vecino estaba aquí y ha dicho esto, no lo había vivido nunca en este ayuntamiento. Otra cosa que me ha parecido muy curiosa. Usted, cuando piensa que expone algo y que es algo bueno, siempre es un mérito suyo, personal, ni tan siquiera de su grupo. Pero cuando piensa que puede llevar aparejada crítica, es culpa de otro. Aquí nos dice, la señalización a pleno, lo acabo de decir, los vecinos lo recordarán, la señalización es pésima. Y es responsabilidad de la policía. Oiga, que usted es la concejal de policía. Y cómo que usted le tiene que dar orden interna como si no conociera al jefe de policía. Iván, jefe de policía, Iván. Pero esto no es, esto pasa porque usted no hace su trabajo. La responsabilidad es suya como concejal de policía. No es del inspector de policía. Es suya. Es suya. Y si hay que corregir determinado tema, oiga, pues no hace falta que mande órdenes internas. Hable con él. Corríjanlo. Pero no, la señalización es pésima. Culpa del inspector. No sé qué es pésimo. Culpa de la diputación. No sé qué, esto es mérito mío. No, esto no es así. Yo también le voy a explicar algo sobre la diputación, porque parece que se quería referir a mí. La diputación ciertamente de Valencia cumple con sus obligaciones. Cumple con sus obligaciones, pero no solo con este municipio. Y tanto, cumple con todos los municipios. La que no ha cumplido con sus obligaciones durante tres años, y ha incumplido todo su programa electoral, es usted. Yo le voy a poner un ejemplo. Aquí se contrató una TAG, una TAG por 50.000 euros para hacer pliegos administrativos. Aquí no se hace ningún pliego administrativo. Y yo le voy a poner... Le voy a dar datos. El polideportivo está cerrado. ¿Por qué? Porque no hay pliegos. 50.000 euros cuesta la TAG. Los jubilados. Los jubilados yo recuerdo un pleno que usted dedicó, una monografía al señor Yacer porque quería notificarme un pleno por la calle y por culpa mía se había retrasado la apertura del bar de los jubilados 15 días. A este hombre le hubiera hecho un favor con que yo me hubiera ido de vacaciones seis meses. Porque usted le da un bar de los jubilados y le da un marrón. Y encima luego le abre un expediente. Y le abre un expediente siendo un vecino. Oiga, no le abra un expediente. Hable con el vecino. Usted se ha situado en una atalaya y usted no está en la calle con los vecinos. Sigo. 50.000 euros de la TAG. El casino. Cerrado. Primero a mí me dijo que igual había un bar. Luego el hogar de no sé quién. Luego asociaciones. Luego no sé. Nunca ha tomado ninguna decisión. Esto es un tema que yo le vengo reivindicando y reivindicando. Y ahí está la inversión pagada y hecha, ¿eh? Y cerrada. Pagada, hecha y cerrada. Sí, lo hemos pagado todos los rocafortanos. Pero no es mérito suyo. Es de los rocafortanos. De todos. De todos. De todos. La hicimos nosotros la obra. Estando nosotros en el gobierno. La mayoría de la obra. Plaza España. Plaza España. Plaza España. ¿Dónde están los pliegos de la Plaza España, señor? Sigamos. No, pero... Bueno, respéteme porque ha pedido mucho respeto y creo que lo hemos mantenido todos. Plaza España. Sigamos con datos. No tenemos pliegos. Ya ha cerrado usted la Plaza España. Estamos en octubre. ¿Dónde están los pliegos? ¿Dónde están los pliegos? Le voy a poner más ejemplos de lo que supone el incumplimiento de obligaciones con los vecinos. Mire, cuando pruebo... Pero mire, es que estos son ruegos, según preguntas. Mire, le voy a hacer dos ruegos. Entonces... Déjenme acabar. Déjenme acabar. Déjenme acabar la exposición y sabrá dónde está el ruego. Mire, le ruego que hagan ya los pliegos del polideportivo y abran el polideportivo, el bar del polideportivo. Le ruego que hagan los pliegos de una vez del bar de los jubilados. Le ruego que vayan con mucho cuidado con el pobre vecino que en su día fueron persiguiendo ustedes mismos para que abriera el bar de los jubilados y ahora le quieren abrir un expediente. Le ruego que vuelva que nos abran el casino. Le ruego que nos hagan los pliegos de la Plaza España. Y le ruego que si no hacen nada de esto y contrataron a una TAG para esto, pues le ruego que los 50.000 euros del TAG los destinemos a otros menesteres. Porque aquí no hay ningún pliego. Y le voy a poner más ejemplos. Ustedes, cuando la primera vez que trajeron los presupuestos, esto acaba con un ruego, para que no me interrumpan. La primera vez que traen los presupuestos, José Antonio de IPR les vota en contra. Y usted se apresuró en la web municipal, que pagamos los rocafortanos, a escribir. A escribir. Esta decisión conllevará que no tengamos nuevo contrato de la limpieza de las calles. Porque nosotros, sí, 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 porque ustedes habían incrementado el presupuesto. Y puso usted el porcentaje. Y le voy a decir otra cosa. ¿Cuál es el problema para que tampoco tengamos pliegos para la limpieza viaria de este municipio? ¿Cuál es el problema? No hay pliegos de absoluto. Usted me puede decir todo lo que quiera. Puede resoplar, puede bufar. Pero la realidad es que no tenemos pliegos de absolutamente nada en este ayuntamiento. Este ayuntamiento ha quedado totalmente a la deriva con usted. Por lo tanto, ruego que se pongan a trabajar y no tanto a pensar. Y nos saquen alguno de los pliegos. Yo quería comentar al hilo de lo que también estaba diciendo de lo que era el techo de gasto y demás. Pero, hombre, se equivoca en algunas cosas. Usted no ajustó los gastos a los ingresos. Sí que ese es el problema. Que usted no ajustó el gasto al ingreso. Y usted es la que trata de confundir. Y por eso usted tiene superávit. Porque precisamente usted no ajustó el gasto al ingreso. Usted estuvo recaudando a los rocafortanos un millón de euros más de lo que gastó. Y por eso este ejercicio, usted tiene ese problema. ¿Qué tiene que dedicar? Problema. Bueno, se destina a ese superávit. Se destina a la amortización y al pago de deuda. Desgraciadamente para los vecinos, que no se destina para la prestación de servicios. Y por eso no tenemos limpieza viaria, señora San Pedro. Bueno, por eso y porque ustedes no son capaces ni de sacar los pliegos. Y le digo a usted especialmente, porque ustedes de que le dimiten todos los concejales, o se queda sin competencia los concejales, usted ya es concejal de policía, de urbanismo, de personal, de cultura, de fiestas. Usted es concejal a de todo. Reparta un poquito con alguno de los concejales que hacen menos, como pueda ser, por ejemplo, Concha, que en tres años no la hemos escuchado, y así se usted se quita faena y adelanta a este pueblo. Ese es otro de los ruegos que le pediría. Otra de las cosas que le rogaría, y es un ruego, es lo siguiente. Hoy volvemos a tener, hoy que no hay prácticamente temas, volvemos a traer, o vuelven a traer, un reparo del señor interventor. Otro reparo del señor interventor, sí, en materia de personal. Aquí cuando interesa en materia de personal hay reparos, y cuando no interesa, pues no hay reparos. Cuando no interesa se tira a la persona, y cuando interesa se renueva a la persona. Y hay reparo de la intervención municipal hoy en este pleno. Entonces yo quisiera preguntarle a usted, esto es una pregunta, a usted, usted no ve que aprobar algo en contra de lo que dice el señor interventor, es decir, en contra de lo que dice la ley, y gastar ese dinero, eso sí es malgastar. Gastar en contra de lo que dice la ley, eso es malgastar. Yo quisiera que me respondiera, que me respondiera a esa pregunta. Nosotros, bueno, este pleno otra vez, pero este tema ya durante el desarrollo de la sesión lo hemos visto. Volvemos a traer, vuelven a ver, decretos de alcaldía con partidas que se aumentan, partidas que se bajan, hemos visto y hemos votado individualmente hoy, hoy, dos meses después de aprobar el presupuesto, hemos visto cómo se aumentaba la partida de productividad. Pero hoy no solo traen ese aumento, hoy cambian otras ocho o nueve partidas. Llama curiosamente que muchos vecinos estén quejando de plagas, de cucarachas, que esto es un tema que hemos dicho aquí, y lo hemos repetido varias veces, y lo hemos denunciado en diversas ocasiones. Y usted, y usted baje y decide bajar en medio millón de pesadas, entre mil euros, en tres mil euros, esa partida. Este pueblo hay vecinos que se están pagando la desinfección, porque tienen plagas, tienen cucarachas. Yo hoy he llegado al despacho y había cucarachas en la finca. Oiga, no quite dinero, no quite dinero. Sí, pero es que habían, habían. Y hay muchos vecinos, hay muchos vecinos que lo están sufriendo. Usted te hace caras, pero hay vecinos que se han llegado a gastar 700 euros porque usted no cumple. La diputación cumple, pero usted no cumple y no presta los servicios esenciales por eso. Deje de quitar de esas partidas tan necesarias. Luego quisiera preguntarle a qué se deben las diferencias de trato tan flagrantes con el Grupo Popular. Nosotros aquí solicitamos dependencias municipales y a nosotros se nos dijo no. Porque vamos a tratar cuestiones políticas. Quisiera saber por qué IPR como IPR y por qué podemos como podemos son cuestiones de interés para el municipio. Porque ustedes, los de aquí, son cuestiones de interés al municipio. Y los de aquí son cuestiones políticas. Quisiera ver las diferencias porque aquí las resoluciones de alcaldía, cuando pedimos nosotros los locales, a nosotros o a cualquiera que pueda llegar usted a pensar que piensa como nosotros, se nos denieda de forma discrecional. El reparo del interventor está aquí, por si alguien del público lo quiere. Yo se lo agradecería. Usted lo tiene, usted es la alcaldesa. Si no me dice el número del decreto, no me lo agradezco. Asunto, resolver la discrepancia de la interventora. Si es que lo trae a pleno. ¿Usted ni sabe lo que trae a pleno? Hombre, son 600 decretos. ¿Pero sabráos qué le dice el interventor que son ilegales? Eso lo voy a decir. Resolver la discrepancia con la intervención municipal para la formalización de la prolongación de un contrato laboral. Si mide la autorización y disposición del decreto, están a la consulta. El número, por favor. El número, si no pueden dar sus papeles, yo se los voy a decir. Yo se los voy a decir. Usted los trae aquí a pleno y los pierde. Bien, rogaría, sobre todo, por favor, rogaría que a los concejales se nos facilitara el trabajo. Rogaría, por favor, que a los vecinos, a los que solicitan temas en este ayuntamiento, porque se puedan considerar perjudicados, que no se les diga, que no son interesados en ningún procedimiento. Todo vecino de Rocafort es interesado, es parte interesada en cualquier asunto municipal. Muchas gracias.